¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a hablar sobre el virreinato y la instauración de las audiencias. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado de que conquistaron aquí Tenochtitlán y se convirtió en la nueva España? Entonces, ¿cómo fue que se gobernó? Esa es la pregunta. Bueno, pues es por ello que llegamos a este tema. El virreinato y las audiencias. Fueron instituciones, fueron modelos que fueron cambiando para poder, pues, llevar a un gobierno. Ajá, bien. Y entonces podemos empezar con el Real Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias tenía la función de administrar los dominios en el Nuevo Mundo, ¿de acuerdo? Pero era un organismo de varias personas, ¿sí? Eran consejeros con facultades políticas, legislativas y judiciales para controlar y regular la vida colonial. Ya viste que dice facultades legislativas. Yo me gusta semejarlo como al poder legislativo, que pensar que el poder legislativo en la actualidad se parecía al Real Consejo de Indias. De hecho, era, ya después ahorita que hablemos del virrey, también eran, eran como eso, eran su grupo de consejeros, ¿de acuerdo? Eran las personas que se determinaba que tenían la facultad. Eso fue en 1524, pero fue entonces en 1528 cuando dijeron, Ok, bueno, tenemos al Real Consejo de Indias, pero vamos a crear la primera audiencia. Ajá. La primera audiencia se creó en 1528 y fue bajo el mando de Nuño, ahí se me fue una ñ, Nuño de Beltrán de Guzmán, ¿sí? Lo malo de esta audiencia, que fue una manera nueva de organizarse, fue que no se pudo mantener como tal el orden y la justicia. Pues cometían muchísimos excesos de poder, ¿no? Ya ves que eso casi no se da. Y entonces se decidió hacer una segunda audiencia. La segunda audiencia se hizo en 1531 y fue dirigida por Sebastián Ramírez de Fuenleal. Ahora, aunque esta segunda audiencia, en comparación con la primera, resultó ser más cuidadosa en el cumplimiento de las funciones y en ejercer la justicia, de todas maneras, no se quedó como tal, siendo la institución que gobernara. Fue cuando entonces se creó el virreinato. Ajá. El virreinato se creó en 1535 y quiero que cheques que virreinato suena a rey. Ajá. Entonces, el virreinato fue una forma de representar al virrey, pero aquí en la Nueva España. Ok, a ver, ¿quién nos había conquistado? España, ¿no? Y en España estaba el rey, pero obviamente el rey no podía venir a gobernar, ¿verdad? Porque él estaba en España. Entonces se crea la figura del virrey. El virrey va a ser el representante personal del rey de España, si me estoy explicando. Entonces, eso, eso es el virrey. Y, bueno, obviamente el gobierno del virrey se va a llamar virreinato, ¿de acuerdo? Y no solamente hubo un virrey nato, porque España no solamente dominó, ajá, esta parte de lo que es México, lo que conocemos como México, ¿no? De hecho, hubo cuatro virrey natos. La diferencia fue que Nueva España, ajá, aquí, fue el primero de ellos. Ok, ahí lo podemos ver en la imagen. Hubo cuatro virrey natos, el del Perú, el de Nueva Granada, que es Colombia, y el de La Plata, que es Argentina. Ok, entonces, prácticamente hubo cuatro virrey natos, y esa fue la forma de gobierno. Si me estoy explicando, o sea, el virrey nato de Nueva España, el virrey nato de Perú, el virrey nato de Nueva Granada, el virrey nato de La Plata. Y cada uno tenía su virrey. Ok, bueno, pues entonces eso fue el virrey nato. Ahora, ¿cómo era que se organizaban? Tenemos al virrey como figura principal, ¿sí? Pero para tomar una decisión, también se tomaba en cuenta lo que decía el Real Consejo de Indias. ¿Te acuerdas que el Real Consejo de Indias es un grupo de consejeros? Muy bien, entonces prácticamente estos dos en conjunto tomaban decisiones. Entonces, obviamente, también estas eran bajo las órdenes del rey, porque el virrey es el representante del rey. Ok, y se tenía pequeños organismos debajo de estos, por eso hizo este mapa como una jerarquía. Y, por ejemplo, la legislación, pues las leyes de las indias, los decretos y las ordenantes. Ok, en la parte de la justicia se tenían especies de tribunales, pero también se tenía el santo oficio, del cual hablaremos más adelante, que es la Inquisición. La Inquisición también estuvo aquí en la Nueva España, no fue tan fuerte como en Europa, pero sí estuvo. Y se tiene también la administración colonial, la Real Hacienda, que se encargaba principalmente del comercio, los consulados y las alcaldías. ¿No? Tú sabes que, ok, gobernaba el virrey, pero tiene sus pequeñas partes, es un gobierno jerárquico. Ok, de todas maneras, entonces, si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Si no tienes ninguna, entonces nos vemos.